Cuando hablamos de las unidades morfológicas o categorías gramaticales, siempre todas están relacionadas entre sí. Pero hay una en particular que a mis alumnos siempre se les dificulta entender por sí misma. No es hasta que la estudiamos en relación con otra que la entienden muy bien. Y estoy hablando de los artículos. Y es que también la definición del librito no ayuda a nada. El manual de gramática LaRose la define como palabras que determinan a los sustantivos y no te queda tal vez muy claro a qué rayos se refieren con determinar. De hecho, el manual de gramática de la Real Academia Española empeora la situación porque todavía le agrega que delimitan la extensión significativa del grupo pronominal. ¿Qué rayos significa eso? Bueno, pues para que sepas a qué se refieren con eso, el día de hoy te voy a explicar así de rapidito y sencillo qué son los artículos y cómo los utilizamos. Imagina por unos momentos que tú eres uno de mis alumnos en el salón de clases. Ya sonó el timbre, no he llegado, se hace tarde y de pronto llego todo apurado y apenado y les digo, ay, lo siento chicos, perdón, se me hizo tarde, ¿lo ves que no encontraba las? Ok, te voy a dar tres opciones para que me digas cuál de estas palabras es la que debería de complementar la oración. Opción A, celular. Opción B, maletín. Opción C, llaves. Me gustaría pensar que tu primera y única opción fue la palabra llaves porque es la única de las tres que tiene concordancia gramatical con la palabra las. Desde el momento en que yo uso la palabra las, tú ya sabías que lo que seguía tenía que ser un sustantivo femenino y plural. Por lo tanto, de estas tres opciones no había otra posible más que llaves porque hubiera sonado ridículo decir las maletín o las celular. Y si sientes que me estoy yendo muy rápido, déjame te explico rapidísimo dos elementos bien importantes. Número uno, los sustantivos son todas las palabras que representan un algo, es decir, objetos, animales, personas, lugares, sentimientos, emociones, ideas, etcétera, etcétera. Y número dos, tanto los artículos como los sustantivos están en un número y género determinado, es decir, que todo sustantivo está en femenino o en masculino, está en singular o está en plural. Estos elementos, género y número, deben de ir siempre en relación, por eso ahorita la palabra llaves era la única de las tres que embonaba con la palabra las, porque el artículo nos determinó por adelantado el género y el número del sustantivo que iba a seguir a continuación. Por eso los manuales de gramática dicen que los artículos determinan a los sustantivos, porque desde antes de que el sustantivo aparezca ya sabemos si va a ser masculino o femenino y ya sabemos si va a ser singular o plural. En el español tenemos nueve artículos divididos entre definidos e indefinidos. Los definidos son el, la, los y las. Estos cuatro artículos los utilizamos como el amigo, la amiga, los amigos o las amigas. Por otro lado tenemos los indefinidos que serían un, una, unos y unas, que los podríamos usar igual un amigo, una amiga, unos amigos, unas amigas. Aquí el punto sería cuál es la diferencia o por qué unos son determinados y otros indeterminados. Lo que pasa es que cuando utilizas un artículo determinado, lo haces para referirte a un sustantivo específico que ya conocemos. Por ejemplo, si yo digo que, ¡ay, el perro otra vez entró al cuarto y mordió mis cosas! Ya sabes a qué perro me refiero. Seguramente no lo estoy llamando por su nombre porque estoy enojado o triste, pero ya sabes a qué perro me refiero, al perro de la familia que otra vez alguien dejó la puerta abierta, entró y mordió mis cosas. Pero si yo digo algo como, ¡ay, es que un perro vino y dejó regalitos afuera de la casa! ¡Sal a barrerlos! En este caso no estoy hablando del perro, del perro de la familia, sino de X perro que vino de la calle y dejó sus regalitos afuera de la casa. Un perro indeterminado, X perro que no sé cuál fue. Por eso en el primer caso cuando dices el perro, es un perro determinado que todos conocemos. En el caso de un perro, es un perro indeterminado. Nadie sabe quién fue. Pero si no me equivoco te dije que hay nueve artículos y te mencioné ocho. Hay un noveno que se llama LO. Este LO, hay que tener mucho cuidado, no es lo mismo que el LO pronombre, es decir, la palabra LO puede ser un pronombre o un artículo y más adelante quiero sacar un video donde explique la diferencia y cómo distinguir entre uno y otro. Pero este LO como artículo lo utilizamos para sustantivar, es decir, para utilizar como sustantivo una palabra que no lo era. Ejemplo, si yo te digo, ¡ay lo bueno que ya viene navidad! En este caso yo estoy diciendo LO BUENO. La palabra bueno no es un sustantivo y acabamos de decir que los artículos determinan a los sustantivos, entonces siempre tendrían que estar junto a un sustantivo. Pero en este caso no es así. La palabra bueno es un adjetivo, es una descripción. Yo utilizo el artículo LO y voy a convertir este adjetivo en una especie de sustantivo. Lo voy a sustantivar, lo voy a utilizar como si fuera un sustantivo. Y antes de dar por terminado este video, me gustaría hacer tres aclaraciones importantes con respecto al uso de los artículos. En primer lugar, en prácticamente cualquier lugar de habla hispana se considera de mala educación, antepone un artículo a nombres de personas. Es decir, no deberíamos decir el Juan, la Renata, el Ramón, la Natalia. No, simplemente Juan, Renata, Ramón y Natalia. Punto. No hay más. Eso no quita que en el habla cotidiana o de manera coloquial la mayoría de las personas lo hacen comúnmente y no pasa nada. Así es el habla coloquial. Ahora, esto técnicamente también aplicaba al revés a los países. Es decir, los países anteriormente todos llevaban antepuesto un artículo. Hoy en día son muy pocos, al estilo de la Argentina o los Estados Unidos, que todavía se suelen mencionar con el artículo. Y por ahí, claro, está el Perú, que incluso lo incluye en su nombre. La segunda aclaración es que podemos contraer el artículo masculino singular, él, con la preposición a o de. Es decir, en lugar de decir que esto es del niño, decimos que es del niño. Fusionamos las dos palabras y creamos una sola que es del. Igual podemos decir que voy a ir al cuarto, en lugar de decir que voy a ir a el cuarto. Para ahorrarnos y hablar más de fluido, podemos contraer estas palabras y decir que voy al cuarto o que es del niño. Y finalmente, recuerda que los sustantivos femeninos que comienzan con una A tónica no deben de llevar antepuesto el artículo femenino por más que el sustantivo lo sea. Es decir, no decimos la agua, aunque agua técnicamente es un sustantivo femenino. Decimos el agua o decimos el águila en lugar de la águila. ¿Por qué? Pues porque se escucha cacofónico poco agradable el hecho de que digas la agua. Pero ojo, esto solamente ocurre cuando la A con la que comienza la palabra es la A de la sílaba tónica. Porque en palabras como amiga o alberca, que no comienzan con una A tónica, sí podemos decir perfectamente bien la amiga o la alberca. Por mi parte eso es todo el día de hoy. Yo soy Fernando Castro, te mando muchas bendiciones, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, pues dale like, comenta, comparte, suscríbete, dale a la campanita. Igual puedes no hacerlo, no pasa nada, no te voy a ir a perseguir para que lo hagas. Pero si te gustó el material, pues apoya un poco, ¿verdad? Y con esto ayudas a que la comunidad crezca y crecemos nosotros. Así que muchas gracias y hasta la próxima.